¡Pa'lante con el pueblo! ¡Pa'lante, pa'lante! ¡Pa'lante con el pueblo! ¡Vámonos, vamos pa'lante! ¡Pa'lante con el pueblo! ¡Pa'lante con el pueblo! ¡Saludos! ¡Saludos, saludos! ¡Qué placer inmenso reencontrarnos completos en el día de hoy! ¡Y estamos vivos, señores! ¡Sanos, salvos y completos! ¡Esa es la idea de las vacaciones! Que lo cojamos con calma para poder regresar y para poder compartir una vez más con nuestra gente, con ustedes. Por eso es que tanto invitamos a la gente a que lo coja con calma, con paciencia, que sean tolerantes, que no tomen cuando van a conducir, pero no solo en Semana Santa. El año entero. Todo el tiempo. Todos los días de su vida hasta la eternidad, hasta que usted se muera. Es verdad. Hola, Yesmeli. Hola, hola. ¿Cómo le fue a usted? ¿Salió de la ciudad? Muy bien, muy bien. No, yo me quedé en mi querido San José de las Matas. En su río. Exacto, ahí disfrutando de la belleza que nosotros tenemos, que allá realmente no hay necesidad de nosotros. Y nosotros salir de ahí. Sí, podemos quedarnos en nuestro pueblo para así compartir con nuestra familia. Señores, bienvenido. Un programa hecho exactamente para ustedes. Lamentablemente no podemos dejar las malas noticias. Hoy, durante los últimos datos que arrojó, bueno, por el COE. Exacto. ¿Qué dicen? Hasta ahora tenemos 33 fallecidos en el transcurso de la Semana Santa. Usted sabe que eso es un manejo mediático. Eso se sabe. Se sabe porque muchas personas más... Los organismos de socorro de nuestro país tienen un mandato, un mandato de la Presidencia de la República, que esos datos van a salir a cuenta gotas. Es un manejo para no crear alarma en la población. Pero aquí el fin de semana hubo más de 50... David, pero 33, mira. No, no, uno es mucho. No, uno es mucho. Uno es una barbaridad. O sea, 30... Cuando yo vi ese informe, 33 personas... Una locura. ...yo me alarmé. Me hubiese... Igualito si es uno, como tú dices, uno es mucho. Lo ideal es que todos regresemos a nuestros hogares sanos, salvos y seguros. Así vi mucha gente... Bueno, mucha gente no. Así vi a José Laluz ayer, que se estaba quejando del carreteo. Del carreteo, del carreteo. Porque él venía por la autopista, a la Autovía del Este, y él entendía que quizá él venía en su vehículo muy bueno. ¿Tú sabes? BMW precioso tiene José Laluz. Entonces, él seguro quería venir a toda velocidad, con mucho espacio para viajar. Es una medida lo del carreteo que es muy favorable y que nos proporciona seguridad. ¿Por qué? Arredis, imagínate con el carreteo hubo 33 muertos... Imagínate que no hubiera. ...en accidentes de trazo. Que no hubiera. Imagínate al regreso, la cantidad de locos por llegar. Vi unas imágenes de un muchacho que manejó un dron en una de las carreteras del sur de Ocoa hacia Santo Domingo. Oiganme, una locura. Sí. Un tapón de más de hora y media. Un tapón increíble al caer la tarde. Estamos hablando 4.35 de la tarde. Una verdadera locura. Lamentablemente, como tú decías, Gisneli, tenemos que contar muchos fallecidos por intoxicación alcohólica. Fallecidos por ahogamiento o asfixia por inmersión, como dicen los especialistas. Pero sobre todo... Aparte de accidentes de tránsito, deslizamiento de motocicletas, la cantidad de muertos por deslizamiento de motocicletas es una cosa alarmante, increíble y que da miedo. Exacto. Y un punto muy alarmante también es que desde que inició la Semana Santa, pues lamentablemente cobró la vida de un niño de cuatro años que se ahogó. Señores, algo importante y volvemos a repetirlo. Y es que si usted va a un balneario, a una playa, a cualquier lugar donde haya agua, usted debe de cuidar sus niños. No es un muchacho solo. No debe descuidarse. Es una lástima que donde quiera que uno vaya, pues usted ve todos los niños, muchos niños ahí a la intemperie, y es solo sin que sus padres lo estén manejando. Niños inocentes que no conocen la peligrosidad de las aguas. Y que no saben nadar. Las aguas son traicioneras, sobre todo en los ríos, sobre todo en los ríos, que usted la ve por encima mansita y por debajo acabando con todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. El mundo cristiano en el día de hoy, lamentablemente, está llorando con lo que sucedió en Sri Lanka. Ocho atentados coordinados. Están llegando todavía imágenes de los coches bombas que explotaron el fin de semana. Más de 200. Matando. Iban el último, el último contigo. Personas muertas. 292 y 500 heridos. Heridos. Vi de una sola familia, de un señor danés, una de las personas más ricas de Dinamarca, que de esa familia, lamentablemente, perdió tres de sus hijos. Tres de sus hijos. Al parecer tiene cuatro hijos. Cinco muchachos. Y lamentablemente perdió tres productos de estos atentados en Sri Lanka, que tiene una población, eso es que en Asia, tiene una población de unos 22 millones de habitantes y solo entre el 6 y el 8 por ciento son cristianos. Hay muchos budistas, hay de otras denominaciones religiosas, pero los cristianos han sido perseguidos en esa parte de Asia. Por milenios. Pero hay varias creencias allá realmente. Ahí están los budistas, los católicos. Hay cristianismo. Sí. Varias religiones realmente. Pero la minoría es la cristiana, que es perseguida. Los budistas también han perseguido a los cristianos. Tenemos también a los musulmanes, se practica también el Islam. Sobre todo, es mayoría. Es mayoría en Sri Lanka. Y ellos persiguen a los cristianos por cientos y cientos de años. Hemos visto estos enfrentamientos a través de la historia. Y en pleno siglo XXI, ver cómo todavía por cuestiones religiosas se asesina tan cruelmente en defensa de una creencia. Porque estamos hablando de gente que cree, pero que es extremista, es fanática y se olvida absolutamente todo. Y esas religiones que lo que propugnan es el amor al prójimo. Mira cómo acaban con la vida de tanta gente inocente. Que lo que va es al templo a buscar estar cerca de Dios. Ataques en una iglesia y también en dos hoteles. Y como tú dices, es una historia muy triste, muy lamentable. de tantas personas, señores, fallecidas por una causa como esta. Realmente no sabemos qué es lo que pasa por la mente de la gente. Todavía en este siglo que estamos, ver que mueren tantos inocentes, gente que está en un lugar y que está ahí, quizá muchos, ¿cuántos vacacionaban? Porque Sri Lanka es una isla que a nivel mundial es conocida por el turismo, por su belleza, por sus playas. Y realmente atrae muchos turistas al año. Entonces, ¿cuánta gente estaba ahí que ni siquiera sabe? Que es inocente, que no tiene nada que ver con esto. y realmente es lamentable y fue, aparte de todo lo que ha ocurrido en Semana Santa, precisamente, o sea, en esta semana, pero esta ha sido una noticia devastadora. Eso es verdad. En el plano local, el sermón de las siete palabras que todavía está siendo comentado. Pero deja algo, o sea, tú vas a decir todo aquí. No, 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 no me quiero ir, no me quiero ir sin plantear eso. No, pero eso lo vamos a tocar. Pero breve, breve, breve. El sermón de las siete palabras que ha encontrado un eco de parte de los danilistas en el partido de la liberación dominicana. Gente que yo nunca lo había escuchado enfrentando abiertamente el concordato que es ese acuerdo entre el estado del Vaticano y el estado dominicano que por décadas ha beneficiado a la iglesia católica, pero que muchos, muchos que se han beneficiado se han quedado callados. Muchos comunicadores que ahora salen, óigame, con una tesis que parece que se han pasado su vida entera estudiando el concordato y que han enfrentado a la iglesia católica y los desmanes de los padres, de los sacerdotes, pero eso es a conveniencia ahora. Gente que está nombrada en el gobierno como Susana Gautreaux, Susana Gautreaux que es miembro del partido de la liberación dominicana que ahora se ha elegido como una heroína en contra de la iglesia católica, José La Luz. También lo escuchamos todas estas declaraciones en el sol de la mañana. Pero yo, yo, ok, yo me enteré en la página Televenba porque ahí es que yo me resumo el día y la vida. Ahí está todo. Yo entro y verifico todo lo que está ocurriendo. A veces se pasan, porque esa página pone señores de todo, ustedes tienen que seguirla para que vean. A veces son un poco extremistas con cosas que ponen que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, la página no es para mí, es para todo el mundo. Es que es un reflejo de la realidad y la vida, la vida, la realidad misma tiene sus extremos, tiene sus puntos medios, frío, tibio, caliente, así es la vida y así se presenta. Yo escuché a José La Luz hablando del tema de la iglesia católica y yo en ese momento pensaba, wow, qué crítico, ojalá y dentro de su partido él fuera a sí mismo y criticara todas esas bajezas y todas esas inmoralidades que hace en la Cámara de Diputados que hace su partido y que hacen sus compañeros políticos y que él conoce todo eso, entonces, qué bueno es sentarse y hablar, que también digo, es cierto, la iglesia católica tiene muchísimas cosas y yo no estoy de acuerdo con miles de cosas que pasan en la iglesia, con la pederastia, con todos los abusos o de los sacerdotes, no estoy de acuerdo con nada de eso, ahora bien, tampoco me voy a fajar a hablar de la iglesia porque donde quiera se cuesten habas como dicen y al final lo que vale es lo que tú seas, la fe, si usted es de la iglesia, usted tiene que practicar y predicar lo que manda la palabra de Dios, yo no puedo ir a predicar, ay, porque mi iglesia es un reguero de mujeres que son así y que no son, yo no puedo hacer eso, no, vamos a la primera pausa, te complacemos ahora con la pausa, claro, vamos a la pausa, vamos a la pausa, vamos a la pausa, pa'lante, 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 pa'lante con el pueblo, vamos a la pausa, vamos a la pausa, vamos a la pausa, en breve,